Esto es para no palantar a los primeros. Los que dicen... Yo te amo esto. Yo te amo esto. Los que están dispuestos a ir a donde sea, literalmente a donde sea, por un tesoro. Sale una orden para lo que dice el vasco. Rompela con Pepsi. ¿A qué te sabe Pepsi Black? ¿Y a ti? ¿A qué te sabe Pepsi Black? Si vas a pasar la mayor parte de tu tiempo en una silla, recuerda algo. Estás sentado para mandar. México manda. Corona. Hay que ver una de amor. ¿Tú también estás llorando? No, se me metió una basura y baja en el ojo. Velo, poné manés. ¿Pasas mucho tiempo tallando? Si pasas menos tiempo tallando... ¡No me salgo! Salvo multiusos, limón y carbonato. Casa limpia y oliendo fresco. Deja tus pisos brillantes. Arranca su ciudad del baño. Y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. Salvo multiusos, limón y carbonato. Encuéntralo en tu tiendita. Sí, es un anillo. Mario, tú lo sabes. Esa pizza ya la veniste la semana pasada y no te va a dormir. ¡No te va a dormir! Defiende tu coche. Será ligero con todo el sabor de tus deliciosos cereales. Duerme mejor porque tu día comienza con la cena. Que los despiertan mucho más. Salvo. BusC ресницы las punterías, buenas tardes. Have a break. Have a kick captain. Get in there! Okay. Get in there! Rafael artspielt. Él queda conectado. Técimen? No sé. Él y estáisch vary más. ¡Gracias!